¿Qué carajo está pasando con Bitcoin en este momento? Les muestro la gráfica, estamos combatiendo a la resistencia diaria en este momento, tratando de romperla pero lo que pasó ayer fue muy raro, les explico en un segundo el S&P Clientos tuvo una caída masiva ayer y rompimos nuestra resistencia masiva que tenemos aquí la cosa loca, la cosa rara que pasó es que esta caída fue pese a que ayer se dieron los datos de ganancias tanto de Microsoft como de Google y ambos salieron mejor de lo esperado porque ayer les muestro, aquí está el grupo de Telegram, les puse el calendario ayer 25 de abril Microsoft y Google se esperaban resultados negativos para ambos pero por ejemplo tenemos que Microsoft reportó en el tercer trimestre o tercer cuarto 52.9 billardos cuando se esperaban 51 billardos o sea 51 mil millones de dólares y esta es la razón por la que cayó Europa espera abrir más bajo pese a que Microsoft y Google salieron mejor de lo esperado se espera que las perspectivas económicas pese en el mercado europeo principalmente a debilidades en el mercado de energía de mineral de hierro y los precios del cobre entonces esto es lo que está haciendo que pese esto es lo que está haciendo que pese que el S&P 500 caiga vimos estos números impresionantes de Google y de Microsoft salieron mucho más positivos de lo esperado así que yo esperaba ver una subida al S&P 500 pero la situación de la energía la situación de de hierro, del cobre y de China está haciendo que la economía caiga estamos empezando a darnos cuenta que vamos a crear una verdadera recesión y esto va a arrastrar al S&P 500 y a todo hacia abajo la cosa loca, la cosa interesante es que si el S&P 500 cae usualmente Bitcoin debe caer porque es el indicador líder de lo que pasa con Bitcoin así como Bitcoin es el indicador líder de lo que pasa con Ethereum así que si Bitcoin cae, cae Ethereum pero ayer no se cumplió vamos a ver esperen un segundo tengo aquí otra noticia no, creo que ya no creo que ya son todas las noticias vamos a ver aquí Brattans aquí, ¿qué está pasando hoy? marcan el día hoy 26 Facebook va a dar sus datos económicos y el 28 el viernes Amazon va a dar sus datos económicos el 27 se va a dar el GDP o el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se espera que suba un 1.8% o 1.8% si están en España obviamente si Facebook y Amazon salen muy 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 bien pero ridículamente bien con datos muy muy positivos obviamente va a hacer que el S&P 500 suba sin embargo sin embargo la cosa loca es que rompimos nuestra línea de soporte esta línea amarilla de soporte en un segundo regreso a Bitcoin pero técnicamente hablando si vemos los futuros en este momento están en 4113 para el S&P 500 todavía no abre pero podríamos llegar a retocar esta ahora resistencia antes era soporte quizá la voy a hacer roja para que se note que haya resistencia probablemente podamos rebotar y tocarla como lo estamos haciendo en este momento en los futuros pero necesitamos cerrar con una vela clara una vela clara diaria y con volumen arriba de esta resistencia si no simplemente vamos a tocar y rebotar y caer a nuestra línea blanca de soporte esta línea que viene desde hace desde diciembre de 2021 aquí está diciembre de 2021 aquí fue resistencia que fue diciembre de 2021 resistencia, resistencia, resistencia rompimos y ahora se transformó en soporte ¿qué es lo que está pasando en este momento Bratans? como yo les dije solamente los números de Facebook y de Amazon si salen ridículamente bien podrían hacer que rompamos hacia arriba en este momento hay que estar atentos con el dato del GDP o Producto Interno Bruto en español PBI porque el S&P 500 usualmente es el indicador líder de lo que pasa con Bitcoin si hoy sube y retoca esta línea pero luego que hay más lo que vamos a ver va a ser una caída tremenda para Bitcoin Bratans vemos aquí Bitcoin que vemos aquí que Bitcoin esto parece solo una ruptura falsa de esta resistencia diaria podríamos tocar y caer hacia abajo hay que esperar esto en caso de que llegamos a romper realmente con una vela clara y con volumen sería si cerramos con una vela clara diaria arriba y con volumen podríamos poner una posición larga podríamos subir hasta los 30 mil podríamos poner una posición larga una subida de 6% pero si vemos números negativos hoy hoy salen los de Facebook mañana sale el GDP el Producto Interno Bruto PBI si sale inferior a 1.8 o 1.8 si están en España si somos rechazados aquí podríamos empezar a poner posiciones cortas obviamente podemos empezar a poner posiciones cortas hasta si somos rechazados el primer soporte mensual que es 27.600 aproximadamente una caída de 2.8% y luego si rompemos este nivel con una vela clara y con volumen el siguiente es 25.250 yo tomaría ganancias antes alrededor de 25.500 una caída de alrededor de 10% tomaría ganancias antes para ser más cuidadoso siempre hay que tratar de ser precavidos hay que tratar de siempre enterarnos con las noticias es una mezcla de todo es análisis técnico noticias hay que considerar todo en el mercado tradicional esta es la razón también por la que siempre deben hacer su propia investigación como puedes unir al grupo de Telegram es completamente gratuito Brattance aquí están todas las noticias que publicamos y también mostramos noticias y dos trades diarios para altcoins hasta dos trades diarios como se pueden unir básicamente es hacer su registro en Bybit con la liga de filación hacer una cuenta ahí y depositar 500 dólares a su propia cuenta obviamente su dinero van a tener acceso gasto también al Discord donde tenemos un curso de criptomonedas y también pueden reclamar hasta 300 dólares gratuitos en una posición larga en el exchange en este momento como promoción vamos a ver Ethereum en este momento vamos a verlo rápido Ethereum está en este momento subiendo y luchando contra su resistencia mensual entre soporte y resistencia si Bitcoin llega a romper hacia arriba podemos llegar a nuestra resistencia diaria alrededor de 1922 entonces si Bitcoin llega a romper hacia arriba vamos a llegar y romper nuestro soporte podría ser una subida hasta 1922 una subida de alrededor de 3.1 hasta nuestra resistencia diaria y si rompemos una vela clara y con volumen bueno Bitcoin podremos seguir subiendo hasta 2123 recuerden siempre todo va a depender de cómo se comporte Bitcoin si Bitcoin llega a caer vamos a caer nuestra resistencia mensual de 1758 una queda de 6.2% y en la imagen verdaderamente grande vamos a ver las velas semanales todavía estamos muy alcistas Brattans todavía estamos muy alcistas estamos haciendo mínimos más altos y también máximos más altos locales aquí está máximos locales más altos todavía estamos muy alcistas si vemos las velas semanales incluso si quedamos hasta los 25.000 o hasta 23.000 bueno a 20.000 ya no pero quizás si quedamos hasta 20.700 todavía se podría ver todavía muy alcista lo importante es mantener todavía máximos locales más altos y también mínimos locales más altos en mi opinión donde está que les quiero incluso incluso si vamos a Bitcoin caer a este nivel de 20.000 20.700 todavía tenemos posibilidades de subir a los 30.000 y luego hasta los 35.000 nuestra gran resistencia de hace 3 años todavía es muy probable que pase sin embargo aún así podemos hacer ganancias en el mercado ya sea caiga o ya sea suba poniendo posiciones cortas o posiciones largas sin embargo por favor siempre hagan su propia investigación cualquier pregunta abajo su comentario en español todos se leen y se responden los quiero mucho besos adiós bye bye